Vamos a dar comienzo a estas jornadas tributarias. Gracias por vuestra asistencia. Yo ya quiero que Luis Chinchilla, nuestro delegado aquí de la Asociación en Castellón, nos presente al que nos acompaña a la mesa, a la personalidad que nos acompaña a la mesa. Con lo cual, Luis, cuando quieras. Don Antonio Lorenzo Gorris, segundo teniente de alcalde y concejal de Contratación y Patrimonio, Hacienda, Recursos Humanos y Seguridad Pública del excelentísimo Ayuntamiento de Castellón. Señor Arturo Gasino Garcés, presidente de nuestra asociación. Señoras, señores, muy buenos días a todos y bienvenidos a este Palacio Auditorio, Palacio de Congreso de Castellón. Deciros que, como delegado de Castellón, la verdad es que me siento bastante agradecido y satisfecho porque las jornadas este año se realicen en la ciudad de Castellón por los temas que se trata, que son de triste actualidad y por los ponentes que asisten y, sobre todo, satisfecho por la participación de todos vosotros. Bien, vamos a dar comienzo este acto de inauguración de las 22ª jornadas tributarias y nuestro 30º aniversario de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de la Comunidad Valenciana. Para ello tiene la palabra el señor Antonio Lorenzo Gorris. Bien, buenos días a todos y a todas. Buenos días, Arturo, Luis. Muchas gracias por permitirme estar aquí en este acto de inauguración de este Congreso que sé que para vosotros es una cita irrenunciable a lo largo del año. Bienvenidos y bienvenidas a Castellón. Ante todo quiero rogarles que disculpen a la alcaldesa Amparo Marco que en este momento tiene un problema familiar que le ha impedido asistir a esta cita. Les daba la bienvenida a Castellón, una ciudad que intenta recobrar el hálito tras años de crisis profunda que ha golpeado aquí con intensidad al tejido productivo y su capacidad para generar empleo y riqueza. Una crisis que ha afectado también a la autoestima de la gente trabajadora y emprendedora de esta tierra. Lo saben, lo sabéis, bien quienes participáis en este Congreso. El Gobierno municipal es consciente de ello y estamos persuadidos de que es esencial para que nuestro futuro, para nuestro futuro transitar por nuevos territorios, abrir nuevos espacios, imaginar nuevos horizontes para que el talento ciudadano y la creatividad de nuestras empresas reactive nuestra vitalidad colectiva. Hay mucho que hacer para diversificar nuestras fuentes de riqueza, para intensificar y socializar el desarrollo tecnológico, para crear oportunidades que sean sostenibles. Mucho. Y ahí queremos y vamos a estar ejerciendo liderazgo. Pero hay un aspecto nuclear, axial, para recuperar el pulso que nos haga ganar el futuro. Ese aspecto es la reputación. La reputación de las ciudades es un factor clave de su competitividad en el escenario mundo definido por la globalización. Influye en su capacidad para atraer inversiones, por ejemplo, o para referenciarse como ciudad de congresos o destino turístico. O también para generar y absorber talento. Hablamos de un intangible muy valioso, esencial para relacionarnos hacia afuera y vital para vehicular sinergias en la propia ciudad. Una fábrica de confianza y autoestima que dinamiza la creatividad de empresas y profesionales, fortaleciéndolas. Hoy se habla de la economía de la reputación, para referirnos al impacto que sobre la ciudad y sus ciudadanos tienen las oportunidades creadas en torno a esos elementos de prestigio. Quienes estudian estos asuntos nos dicen que la calidad institucional es un factor determinante. Las ciudades con instituciones deficitarias en desarrollo democrático tienen una notoriedad negativa. Cualquiera de nosotros y de nosotras recelamos de ciudades en las que está establecida la mala política o la corrupción. No nos fiamos de ellas. Un ayuntamiento sólido, transparente, que ejerza un liderazgo audaz y compartido con la ciudadanía y que sepa interpretar el tiempo en que se vive es necesario para favorecer la buena reputación. Y no es de menor trascendencia en ese escenario que las políticas municipales se construyan en un espacio fiscal de confianza, que garantice su suficiencia financiera, por supuesto, pero también que haga creíble ante la ciudadanía el compromiso institucional con el interés general, la justicia redistributiva, la dinamización económica y la buena política. Que renuncia a la coerción fiscal en favor de una autóritas fiscal respetada y reconocida por la ciudadanía. Que abomine de la arbitrariedad y la renuncia para propiciar la solidaridad pública. En la recomposición de ese vínculo entre instituciones y la gente es inevitable, hoy como nunca, impulsar políticas fiscales creíbles, respetables, fiables, dignas y empáticas. No somos ingenuos. Sabemos que más allá de los eslóganes estaré a ardua caminar ese trayecto. Pero estamos convencidos de que es imprescindible desbrozarlo para hacer de esta ciudad una ciudad reputada. Muchas gracias a todos y a todas por prestarme estos minutos. Os deseo buena estancia en Castellón y sobre todo buenas ideas para ayudarnos a las instituciones y a la ciudadanía a recobrar el pulso y a reconquistar el tiempo perdido. Queda inaugurado este Congreso. Mucha suerte y buena estancia. Aplausos. 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 Aplausos.